¿Receptores AC2? Pues sí, hay varios investigadores que afirman eso. ¿Y esto es bueno o es malo? Entonces, es malo porque al haber más receptores AC2, hay más... Se me cae la cuenta. Hay más receptores para que el virus se nos ancle. Pero por el otro lado, al haber más receptores AC2, hay una interferencia con los receptores de aldosterona, sobre todo con lo que llamamos nosotros... Perdón un momentico. Sí, ya. Estos bloquean el efecto de la angiotensina 1 y 2 en los receptores 1 de aldosterona de la membrana. Y eso es bueno porque estos receptores producen vasoconstricción capilar endotelitis pulmonar. Entonces, los receptores AC2 contrarregulan y bloquean ese efecto. Eso se los dejo para que ustedes lo analicen, me cuenten. Marlon, usted que es tan inquieto, el doctor Oscar Gutiérrez, me aclaren esto. Porque esto del interferón no es tan fácil de entender. Les voy a mandar otro mensaje del interferón, que es producto de todas las discusiones que hemos hecho por horas y horas y horas. Y se los quiero resumir. El beta interferón. Los ingleses hicieron un estudio, hace poco lo publicaron. Con 100 casos, lo publicaron el 20 de julio. El 20 de julio lo revisamos en el grupo, revisamos a los científicos en un webinar que tenemos en la hoja de ellos. Muy interesante la presentación. Y lo han utilizado nebulizado. ¿Qué pasa? Pues al ser nebulizado, tiene menos efectos secundarios en el organismo. Nebulizado. Interferón nebulizado. Ellos cogieron 100 pacientes, 50 de grupo de control, y 50 con, ¿está bien la luz? Ya se está cogiendo mejor. Y 50 con interferón nebulizado. Lo hicieron en pacientes hospitalizados, no ambulatorios. La tablita está muy clara. Nosotros tenemos el estudio muy bien analizado. Y les dan una dosita de interferón diaria por 14 días. Se encontró, y así en las curvitas, que los días de estadía, de los pacientes, con interferón, eran menores, que las que, no lo recibían. Los días a los cuales el paciente, se sentía mejor sintomáticamente, de dolor y asfixia, eran menos en los pacientes, que se utilizaban interferón. Y la recuperación era más rápida, y el riesgo de llegar a cuidado crítico, era menor. Ahí están las tablas, y ellos hablan como de un 70% de porcentaje, en mejoría en los parámetros, con los pacientes, que no recibían interferón. Ellos, los ingleses, ya vienen utilizando el beta interferón, en asma y en EPOC, como antiviral, o protección antiviral, para prevenir, la recaída, de los pacientes con EPOC, y les ha ido muy bien. Entonces, se está planteando ahorita, el interferón, nebulizado, para el manejo de COVID. Ahorita, ellos están, en una segunda fase, fase 2, y ya están utilizando, el interferón nebulizado, en pacientes, ambulatorios. Esperaremos pronto, ese estudio. Desafortunadamente, el beta interferón, que tenemos aquí, en Colombia, es el que se utiliza, en esclerosis múltiple. No conocemos la dosis, en microgramos, o en unidades internacionales, que ellos utilizan, para la nebulización. No conocemos, los excipientes, y la forma, en que ellos, manejan el interferón, para que no se degrade, porque el interferón, es una molécula, muy delicada. En este momento, en nuestro país, no contamos, con ninguna tecnología, para utilizar, interferón nebulizado. Bueno, ese era el mensaje, que les quería dar, a nuestro grupo, cualquier inquietud, estamos hablando. Jesúsito, ya puede, apagar, la presentación.